Buenos días, What the Chicers, ¿cómo están? Hoy me encuentro otra vez en un aeropuerto Yo sé, todos estamos hartos de que mis vlogs comiencen en aeropuertos pero no puedo hacer nada al respecto Estoy en Los Ángeles, dirigiéndome a México a encontrarme con mi familia Les preparé una sorpresa adelantada por Navidad porque sí, no fue un muy buen año para la familia pasaron muchas cosas y quería tratar de hacerlo sentir un poquito mejor y que se olviden de todas las cosas negativas y enfocarnos en el amor que hay en mi familia que está bonita Entonces estamos yendo absolutamente todos, 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 todos a Cancún Y bueno, en unas horas ya los voy a ver Llevan como en la noche, estoy lista para compartir esto con ustedes y espero que les guste mucho este vlog Ahora estoy viajando con mi familia, miren todo está por acá, hay demasiadas maletas y estamos volando otra vez con Interjet ¿A dónde? ¡Kancún! Ya llegamos a Cancún Llegamos, llegamos, llegamos Comenzando el día mal en Cancún hicimos una reservación de un chadel que está súper bien porque son como un precio por personas en la página web cuando hice la reserva decía que no hay asientos de niños y como no habían asientos de niños dije bueno, los niños no pagan pero me quieren cobrar como 50 dólares por niño no, por dos niños y miren esta cosita o sea, ni siquiera ni siquiera ocupo un asiento A ver chicos no quiero que malinterpreten esto yo hago estas cosas porque si tienen la oportunidad de venir aquí o a cualquier lado que yo vaya quiero darles como la mejor información que puedan para que no pasen por las mismas circunstancias que yo y el problema con esto es que es una compañía que supuestamente es muy conocida y dice como muy claro que no tienen asientos de bebés entonces yo dije ok, si no tienen sillas de bebés ¿por qué tendría que pagar el asiento de un bebé? porque no estoy pagando ni por su seguridad ni por su transporte porque prácticamente está sentado en las piernas de la mamá entonces yo creo que eso es lógica es algo muy muy lógico de pensar además que los pasajeros no había como niños ni adultos simplemente el número de pasajeros y segundo que ni siquiera nos querían al principio cobrar como una tarifa como especial porque son pedacitos de personas si no son adultos no sé no me pareció una muy buena compañía no me pareció segura no me pareció profesional porque era ah ok, voy a llamar para ver cuánto le cobran a los bebés entonces hey o sea, no tienes un tarifario de cuánto le estás cobrando a la gente así que tengan mucho, mucho, mucho cuidado averiguen varias cosas para que no pasen por lo mismo que yo obviamente yo estoy aquí para experimentar y decirles la verdad de todo a mí no me pagan por hacer cosas yo las hago porque me gustan y es más que nada como reviews de lo bueno y de lo malo en cada ciudad en la que voy y pues sí no fue una buena experiencia no queríamos pelear entonces fue como ok, o sea prefiero pagar por una buena compañía que pagar extra para ir con los bebés en un lugar inseguro y bueno ahora nos queda como un camino de más o menos una hora una hora y media hasta el hotel que queda en la Riviera Maya que he escuchado que es muy bonito así que vamos a a checar qué tal está y ya nos vemos cuando llegue para allá chicos ya llegamos no pude filmar al principio porque había demasiadas cosas en la van y mi cámara estaba hasta el fondo pero este es el hotel miren es súper inmenso es grande miren eso casi me muero ok, definitivamente hay mucha fauna por aquí y bueno aquí este es el personal que están vestidos así como piratitas me imagino espero estar bien perdón chicos dije que eran piratas entonces es algo tradicional supuestamente aquí de las haciendas porque el hotel se llama Hacienda Tres Ríos me estaban contando que este hotel estoy así wow que es verde y significa que es otra forma de decir ecológico que cuida mucho de la ecología y mantiene la naturaleza así bonita en buenas condiciones y nos estaban contando que el hotel está construido sobre 3 metros más o menos arriba del nivel del mar para no interferir para nada con toda la naturaleza que vemos por aquí entonces si son amantes de este tipo de cosas es un muy buen lugar para venir miren hay animalitos por los dos lados me parece genial que estén sobre una reserva y que la usen para que las cosas se vean bonitas y la gente puedan disfrutar pero al mismo tiempo que la cuidan y la respeten entonces para mí eso es muy importante porque si se ha perdido en muchos lugares del mundo y pues está genial que cuiden tanto de las cosas me gusta hasta el momento aprobado esta es mi habitación y está en un segundo piso porque no son edificios muy pero muy alto creo que son 4 o 3 pisos máximo y por aquí tengo mi cama todas las cosas de siempre estoy haciendo un tour súper rápido porque ya desordené todo lo siento por este lado de aquí tengo como un separador que divide la cama de una pequeña salita que tengo por aquí luego aquí tengo una mesa y la mejor parte que siempre me gusta es el balcón pero no sé cómo abrir esto ahí está y tengo un yacusión fuera el jacuzzi unas sillitas y la vista entonces lo que voy a hacer ahora es ir a disfrutar con mi familia vamos a probar la playa y a quedarnos un buen rato en el hotel estoy incluido así que puedo comer tomar y todo lo que quiera hasta que me muera hasta puedo pedir a la habitación puedo comer a la carta hay restaurantes hay muchas cosas así que toda la comida y las subidas que se puedan imaginar están incluidas así que solo me queda divertirme chicos ¿cómo están? hoy estamos yendo a Escaret es viernes ayer no grabé mucho porque de verdad llegamos muy cansados aquí y pues disfrutamos todo el día y me llegó un invitado especial de sorpresa adivinen quién es adivinen a ver les doy una pista voy a mostrarles un dedo solo un dedo ¿adivines quién es? oye ¿dónde es eso? hola ¿cómo están? what the chic girls bueno estamos aquí en la ciudad bien bonita de playa del carmen pues el día de hoy vamos a ir a uno de los parques más importantes que están en la Riviera Maya que se llama Xcaret y nuestro favorito que se llama Xcaret uno regresa con panza después de estos hoteles no cuentan es como el souvenir que te llevas entonces estamos listos para la aventura espero que ustedes también estén listos porque vamos hacia Xcaret 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 ya llegamos a Xcaret ya llegamos a Xcaret y miren lo que le consideran a mi mamá porque estaba un poquito malita entonces no puede caminar mucho luego luego me compromete hola 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 que ya apareció en otros vlogs hola él trabaja aquí y es una persona muy chavales así que si lo ven así que si lo ven díganle hola leo soy fan de What's She que te vio su video y estamos aquí para celebrar o terminar de celebrar los 25 25 años los 25 años de Xcaret chicos escuchan eso estamos en una liberación de guacamayas wow miren esto 2 3 2 3 ¡Suscríbete! 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 Espero que no le caiga a Kevin que está acá abajo ¡Au! ¡Suscríbete! 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 mexicanas y tienen a cientos de artistas en el escenario y dice que es una cosa muy bonita y emotiva sobre todo si eres mexicano y si eres extranjero también como que lo disfrutas el máximo también casi lloro la verdad es que no soy mexicana y casi lloro al final fue wow increíble por diferentes motivos porque no les gusta el agua no les gustan los animales o etc etc tienen que venir para este show porque es uno de los shows más increíbles que he visto en mi vida así que no se lo pueden perder si quieren venir a escaré voy a dejar toda la información en la descripción de este vídeo si están interesados chequen los días casi la despeinada en este blog porque si he estado despeinada todo este viaje y quería mostrarles estaba caminando tomar desayuno y encontré a este animalito es siempre pero qué linda no no toques el tamaño si es inmenso puede entrepar vamos a descubrir así es como spider-man pero es cigarra man cigarra man cigarra man trepa paredes y es verde vamos a desayunar y de ahí vamos a ir a hacer alguna cosa que se llama que no sé cómo se llama es algo como secway y el premio a la más chic de este viaje es a macarena que tiene mejores outfits que yo bueno ya llegamos al cómo se dice lo he hecho mal todo el vídeo secway 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 él es aún les encargado relaciones públicas del hotel y nos consiguió un viaje súper bonito a mi hermano a kevin y a mí en secway que son estas cositas aquí así como les dije las de molco además está y esto es todo que ha hablado de hoy hemos hecho la paradita en el vivero que hay en el hotel que es este de aquí tiene como 100 mil plantas ya sembradas y lo que me estaban contando es que todo lo que costó lo que se consume en el hotel o se usa como decoración como flores como miel frutas etcétera etcétera lo cosechan ellos en una hacienda que tienen un poquito más lejos de aquí entonces me parece genial porque no dependen de terceras personas y usan todas sus cositas por aquí para poder atender a sus huéspedes como parte de nuestro recorrido la segunda parada es un cenote que supuestamente te saca hasta la playa está muy pero muy bonito es agua dulce y supuestamente hay muchos pescaditos y cositas así para hacer snorkel miren es demasiado precioso miren el mar chicos la vista es hermosa y 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 ya llegamos al cenote que está por aquí así que vamos a meternos aquí un ratito a hacer snorkel y ya nos estamos viendo al otro lado que es en la playa y acabamos de terminar de hacer el snorkel y estuvo increíble demasiado bonito y esta es la salida entonces voy a ir a cambiarme muy rápido y de ahí voy a terminar este blog porque ya es nuestro último video día y en la madrugada nos estamos yendo ahora nos vamos a tomar una foto con polos de la familia camiseta de familia que mandaron a ser para todos miren esta pareilla te gusta tu camiseta si es la más contenta no